Aprovecha y viaja con tus puntos Interbank en el Cyber Costa Mar Travel Del 30 de noviembre al 1 de diciembre Viaja por el Perú desde 9 dólares más 2.500 puntos Miami desde 49 dólares más 31.190 puntos Orlando desde 49 dólares más 35.190 puntos Buenos Aires desde 49 dólares más 16.630 puntos Compra en nuestras oficinas en Miraflores, San Borja, La Molina, San Miguel y San Isidro Gracias por ver el video